Hola a todos y bienvenidos a este tercer tutorial de cómo hacer lettering con pincel o con brass pen Como os prometimos en este tercer vídeo ya vamos a empezar con las letras Antes de empezar, ciertas cosas que os quiero comentar Para empezar, lo mejor es que os hagáis con algún tipo de hoja con pauta como esta de cuadrícula o de líneas o de renglones Y que os dibujéis una pauta así a grosso modo para no tener que imprimirlas Como la que yo he hecho, que son 3 cuadros para el cuerpo de la letra 2 para el descendente y 2 para el ascendente Ahora vamos a ver cómo funciona Venga, pues vamos allá Esto sería una A ¿Veis? Este es el cuerpo de la letra Para una B tenemos que coger el espacio del ascendente La C volvería a ser como una A Y la D se construye Como una C Pero poniéndolos Una E Una F Fijaos que todos los ascendentes y descendentes Los metemos en este mini espacio que hemos ido dejando Continuamos con la I Con la J y aquí viene una que es un poquito difícil Y que nos va a costar Más tiempo de practicar Os lo digo porque a mí me costó muchísimo Es importante que antes de empezar todas estas letras Hagamos los ejercicios del vídeo número 2 Que son los de trazo gordo y trazo fino Y que nos va a costar Continuamos con la R Continuamos con la S Y aquí viene una Que es un poco más difícil Que es la X Veis que he tenido que usar dos trazos Y por último La Z ¿Veis? Pues ya tenemos nuestra decedaria Lo ideal es Coger la A Practicarla muchísimas veces Coger la B Practicarla muchísimas veces Coger la C Y practicarla muchísimas veces Luego vais a ver Que hay letras que se resisten Normalmente Las que me solían resistir a mí Se me suelen resistir todavía Son la K La X La S Y la Z Que suelen ser las más difíciles Una vez ya le tengo cogido un poco El pulso a todo lo que es el abecedario Yo lo que hago es Hago el abecedario una vez Y con un rotulador O un bolígrafo rojo Marco las que no me gusta Como han quedado Por ejemplo La K ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar La Z Por supuesto que se puede mejorar Igual quiero mejorar la P Porque me ha quedado aquí Una cosa un poco rara Las marco Y la S Por ejemplo Y lo que hago es Vuelvo a practicar otra vez Todo el abecedario Y me presto especial atención A esas Vais a ver que al principio Las más fáciles son La A La B La C La D La E La M y la N Son muy fáciles La F y la G Se resisten un poco La T La U Son todas las grandes fáciles Se suelen resistir solamente algunas Otra cosa que podéis hacer Es coger Las que veis que os salen peor Y practicarlas Esas solas En la línea de abajo En el próximo vídeo Os vamos a enseñar ya Cómo hacer las ligaduras Os voy a hacer aquí un ejemplo Para que lo vayáis viendo Veis De la letra anterior Sacamos ya La ligadura Para la siguiente Y así Los vamos ligando Esto nos va a ser muy útil Para cuando empecemos a hacer palabras En el próximo episodio No os olvidéis de Practicar muchísimo Tanto los primeros trazos Para calentar Como el abecedario Porque en el próximo vídeo Ya entramos de lleno A construir palabras Bueno Y esto es todo por hoy Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Practicad muchísimo No desesperéis Que hay que practicar muchísimo Hasta que las letras Empiezan a salirnos bien Y si tenéis alguna duda Dejadnosla aquí abajo Hasta luego ¡Gracias!